Subete, ¿pueden enseñar cómo hacer un nudo? ¿Puedo hacer para la cueva? ¿No es así que se le dice? Yo no sé. Mi hijo sabe, pero... ¿Puedo hacer un nudo? ¿Va a ver la muchacha? Aquí estoy. ¿Quiere un bolsito? ¿Qué? No, es que te... ¿Tú ya tienes que tener un bolsito? Sí, sí. Ay, perdón. Mamá, ya ven aquí. Venga, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Quieres una vez? ¿Está ojada? ¿Qué veces pueden enseñar con el nudo? ¿Se acarga la cueva? ¿Es así que se le dice? ¿Yo no sé mucho? Mi hijo sabe, pero... ¿Dónde está? ¿Va a ver la muchacha? Aquí estoy. Ah, sí. ¿Quiere un bolsito? No. No, es que te... Ah, también. Sí, sí. Ahí está. Mamá, ya ven aquí. Venga, ¿qué? ¿Qué va aquí? Que... ¿Quiere una vez? ¿Te gusta? Sí, te gusta.